Acuario, what's up? Bienvenidos a Violet I Starot. Acuario, vamos a leer el oráculo de cuento de hadas. Esta es una lectura de amor. Estas tres cartas de aquí van a representar a tu pareja. Y estas de acá te representan a ti. Vamos a empezar por tu pareja, con tu pareja. ¿Qué es lo que realmente sienten por ti? Empezando con la carta número 7. Bueno, 1 más 6 es 7, 16. Aquí hay una conexión espiritual. Una conexión en donde se conectan con temas de espiritualidad. Temas que llegan al corazón. Aquí tu pareja puede sentir una especie de impotencia. O pena, culpa, porque sienten que no te están dando lo que tú te mereces. O dando lo que tú pensaste que les ibas a dar. O porque no te están dando lo que ellos quisieran darte. Pero están proyectándolo como si fueran expectativas que tú imponiste cuando eso no fue cierto. Lo que aparentan ser, aparentan que... Y es lo que quizás sí hacen. O sea, sí irían a la guerra por ti. Veo mucha lealtad. Son muy flexibles. Y lo que se predice a futuro es que van a buscar más intimidad contigo. Más conexión emocional. Pero también puede ser que el lado oscuro de esto es de que esta persona no puede darte lo que tú necesitas. Que sí es flexible y haría lo que sea que tú le pidas. Pero también veo que al hacer lo que tú pidas, se pierden a sí mismos. Y puede que traten de ir y buscar otras ranas que besar. Que quizás se conviertan en el príncipe o princesa que realmente quieren. Así que hay aquí como que dos lados a esta historia. Es como el lado oscuro y el lado más positivo. Pero ahorita regreso más para unir todo el mensaje. En cuanto a ti, Acuario, lo que realmente sientes es... Hay una humildad de tu parte. Siento que realmente te conectas con esta persona por... Sí, cosas del corazón, por cómo crecieron, la manera... Hay una conexión especial acerca de cosas que vivieron, cómo crecieron. Quizás tengan que ver con la pobreza, con sus metas. Cómo su filosofía del dinero, algo así que los une. Lo que aparenta ser más ingenuo de lo que realmente eres. Creo que tratas... Eres más pasivo que tu pareja. Los dejas que ellos tomen las riendas, pero ellos a veces no toman las riendas y a veces nadie está manejando esta relación a ningún lado, a ninguna dirección. Puede haber falta de liderazgo, de decisión, de decisiva, de algo decisivo en esta conexión. Lo que se predice que viene al futuro es que tú veas las cosas por lo que realmente son. Que quizás esta persona simplemente es una rana, no el príncipe, princesa de oro que pensaste que iba a ser. El reto con esta relación es memoria. Quizás haya olvidadizos, personas olvidadizas, pero más que nada siento que hay veces que nos da como que amnesia, especialmente cuando hay peleas o argumentos. Y hay una especie de amnesia porque nuestro cerebro naturalmente quiere olvidarse de lo negativo y solo recordar lo positivo. Y esto puede estar dañando el crecimiento, la reflexión en esta conexión. El destino de esta relación es un sacrificio. Alguien hace un sacrificio por la otra persona y siento que es tu pareja. Porque como dije, ellos se sienten que... como que te quieren dar más. Algo que no va con lo que ellos realmente son. Pero te aman tanto, son tan flexibles que harían cualquier cosa por dártelo. Que sacrifican más. Sacrifican su verdadero ser. Sacrifican más de la cuenta. Dan más... Esto se puede convertir en resentimiento. Último consejo con esta relación es... Cuidado con tentaciones. Cuidado con creer que las cosas se den ya. Esto me recuerda a la lectura para... Creo que fue para Scorpio porque salió esta misma carta. Pero también para Capricornio salió esta carta aquí. Así que no sé si están con alguien con mucho Capricornio, mucha energía de Scorpio en la carta natal. Pero tienen cosas en común con esa lectura. Con esas dos lecturas. Pero aquí habla acerca de que... Comunicación. De que... Las cosas toman tiempo. Tomo tiempo subir desde abajo hasta donde están ahorita. Como individuos y como pareja. Económicamente. Y también... No sé... Ingenuo. O sea, en qué... Siento que aquí hay algo que se tiene que aclarar. Acerca de tus verdaderas expectativas de esta persona. Y lo que ellos piensan que son tus expectativas. También hay algo aquí que ver con... Saber que las cosas toman tiempo. Es como cuando... Cuando haces un poquito día a día. Sobre todo... Siento que más... Más conexión emocional. Compartir. Intimidad emocional. Va a ayudar... A clarificar muchas cosas. En lugar de que tu pareja trate de adivinar qué es lo que tú quieres. Y así... Sacrificarse. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que... Algo positivo. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo positivo en esta relación? ¿Qué es lo positivo entre ustedes? Positivo. Me gusta mucho esta imagen. Estoy viendo aquí que... Se prenden. Estoy escuchando. Come on, baby. Let my fire. O sea, que se motivan. Que se inspiran. El uno al otro. Que se necesitan. Son como que... El yin del yang. Y aquí atrás dice romance. O sea... La flecha de Cupido. Los ha flechado. O sea... Aquí hay mucho amor. Pero... Es como que cuidado con... Como lo que... No me quisiera volver a repetir. Pero... Se aman tanto que darían lo que sea. Y creo que ahí es en donde... En dar lo que sea. Es en donde uno se pierde. Y después se amarga la conexión. ¿Cómo pueden permanecer individuos dentro de esta conexión? ¿Qué es lo que tu pareja está haciendo bien? ¿Qué es lo que tu pareja está haciendo bien? Estoy... Estoy... Estoy sintiendo aquí energía Kundalini. Mucha energía creativa. Mucha pasión. Eh... O sea, pasión la hay. Es la conexión emocional. La comunicación. Que veo aquí que... Que hace falta más de eso. Atrás dice poder. Y tú... Tú... Por instinto sabes que es bueno para ti. Y... En donde tienes el poder de decir no. Y... Alejarte. Y bueno, creo que aquí más bien... Está diciendo cuando tiene tu... Porque puede ser... Los roles pueden ser... Viceversa. Pero tu pareja... Y tú... Tienen el poder a decir no. A las demandas del otro. No, no puedo. No tengo tiempo. No, no puedo. Quiero dormir. No, no puedo. Quiero ver la... Ver una película. Eh... O sea, aquí hay algo de que... Alguien está dando más... De su tiempo. Más de sí. Diciendo sí. No saber decir no. Pero... Un buen balance del poder. Bueno, era algo positivo. Puede ser que sí sabe decir. No. Algo que está haciendo bien Acuario. Algo que Acuario está haciendo bien. El árbol de la vida. Mente abierta. Saber cómo... Entrar dentro de diferentes filosofías. Tus propios frutos. Todo tu trabajo te está dando fruto. Trabajo que llevas hace años... Intentando hacer. O más bien que sembraste hace años. Y atrás dice... Manifestando milagros. Tu sueño pronto será realidad. Confía en tu corazón. Y continúa a seguir... Sobre... En... En guianza. Siguiendo la guianza de tu propio corazón. Así que aquí veo... Veo cosas bienes. Solo... Solo tiene que haber una... Comunicación. Y cuándo dar turnos. Cuándo es... Tiempo de que esta pareja brille. Y que esta trabaje y sacrifique. Y cuándo va a ser tiempo. Que esta pareja brille. Y que esta de... Tiene que haber... Más conversación acerca de eso. Más planes. Para que ni uno se sienta... Menos. Dentro de esto. Sí, Akaryo. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Nos vemos a la próxima. Chao. Namaste.